... Ella ya mayor, pero tenía mucha ilusión el primero de octubre de estar ahí, entonces es un recuerdo muy hermoso. Y hasta siempre... Su hija nos dijo, Presidenta, que su gran sueño era entregarle la banda presidencial a una mujer. Esto se lo comentó la maestra Ingenio. Sí, platicamos de muchas cosas. Yo, obviamente, mucho cariño, admiración. Y ahora, pues, nuestro pésame a la familia, a sus compañeros, amigos, pues aquí con la familia. Te la tengo una, pues, para sus palabras.